La Comisión de Reconstrucción Dicho acuerdo se tomó durante la junta que celebraron en el Salón Independencia de la Secretaría de Gobierno, la cual se prolongó por más de cuatro horas, y al final ambas partes calificaron de fructífero el encuentro. El futuro funcionario les ofreció que la restauración se llevará a cabo de la mano de los afectados por el terremoto del 19 de septiembre. Una representación de dicha organización que dio a conocer lo pactado, resaltó que la atención a los damnificados de las alcaldías de Tlahuac, Xochimilco e Iztapalapa será la prioridad del próximo gobierno, que entra en funciones el miércoles 5 de diciembre. Los lineamientos para la reconstrucción de esa zona capitalina no serán publicados de momento, porque la próxima administración les hará ajustes pero retomará los aspectos positivos. Miembros de damnificados unidos demandaron a las nuevas autoridades de la capital que les abran un espacio para participar en la elaboración de la ley, y las políticas públicas de reconstrucción con la aportación de sus ideas y experiencias. Reconocieron que el gobierno de José Ramón Amieva tuvo avances en el proceso de reconstrucción, pero señalaron que deja pendiente la atención a los problemas de suelo y viviendas unifamilares dañadas de las mencionadas alcaldías de la zona oriente, y lo cual quedará a cargo de la próxima administración. El actual gobierno capitalino dejará a la próxima administración un monto total de 4.350.119.578 pesos dentro del Fideicumiso Público para la Rehabilitación y Reconstrucción de Vivienda de Uso Habitacional, y entregó a Craviota un documento donde se integran 26 sugerencias para mejorar el proceso. El próximo comisionado manifestó su respeto a los procesos organizativos de los damnificados, y planteó hacer una intervención integral en todas las comunidades, barrios y colonias donde hubo mayores afectaciones por el sismo ocurrido el año pasado. ¡Suscríbete al canal!